Dos galerías murcianas participan este año en Arco 2011. La organización de la Feria de Arte Contemporáneo ha sorteado la crisis, también las polémicas con su nuevo director, con Carlos Urroz, y han vuelto a llenar el efema de propuestas como mínimos sugerentes. Algunas de ellas las podemos ver en el stand de la Galería Art 9. Vamos a ver cómo ha sido esta jornada inaugural que ha seguido nuestra compañera Carolina Ferreiro. Carolina, buenas noches. Buenas noches. Ya está oficialmente inaugurada la 30ª edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco 2011. Esta inauguración ha corrido a cargo de los príncipes de Asturias esta mañana, que se han dado un largo paseo por toda la feria, que se han detenido precisamente aquí, en el stand de la Galería Murciana Art 9. Estos amantes del arte llevan durante tres años siendo fieles a esta cita con Arco y este año han traído hasta aquí una apuesta muy arriesgada. La vemos, por ejemplo, en las obras, en las tres obras, de la artista vallisoletana Saelia, que a través de sus muebles antiguos invita a los consumidores a hacer una reflexión. Es el caso, por ejemplo, de esta mesita de noche que vemos aquí. La artista ha convivido con este mueble durante varios meses en su casa y a través de esta imagen hace una reflexión a los consumidores de todo el mundo sobre la importancia que tiene el consumo excesivo y el daño que causa la naturaleza. Si alguien dijo que los gustos artísticos de los españoles tiran siempre hacia la pintura, probablemente se equivocaba y Arco es una buena muestra de ello. Esta pieza tan curiosa ha venido hasta esta feria de la mano de la Galería Murciana Art 9 y desde ayer ha creado un auténtico furor entre el público. Saelia, que es una de las más jóvenes que trabajan con nosotros, utiliza muebles, recupera los muebles, convive con ellos y luego los interviene. Nos invita a reflexionar un poco sobre el exceso de consumo, cómo a la naturaleza ese exceso de consumo la puede bastar. La apuesta este año es fuerte y las ventas parece que de momento van mejor que la edición pasada. Para mí el arte como casi lo es todo, me emociona ver los artistas, cómo cuentan las historias a través de los materiales, cómo crean nuevas obras de arte. Invitarlos un poco es como tener tres pinceladas, acercarse a ellos y seguro que esas emociones que te despiertan, seguro que te invitan a seguir vinculados a ellos. Art 9 lleva tres años acudiendo a esta cita con La Vanguardia. En esta edición ha apostado por obras de jóvenes talentos españoles.